Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Jerez, de pueblos, ejidos, municipios de esta región, del estado de Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Jerez durante muchos años, porque nos llevó bastante tiempo llegar a la presidencia de la República para transformar al país. No fue la búsqueda obcecada de llegar a la presidencia para tener un cargo importante, el cargo más importante de México. No fue para eso que luchamos muchos años, luchamos para la transformación de México. Y vengo a decirles a Jerez que no les voy a fallar, no vamos a traicionar al pueblo. Siempre hablamos de dónde venimos, porque si olvidamos nuestros orígenes, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Siempre recuerdo que han habido tres grandes transformaciones en la historia de México. La independencia nacional, que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, porque México era una colonia de España, así estuvimos 300 años, hasta que hace apenas 200 años por estos curas se llevó a cabo un movimiento de transformación y se logró la independencia de México. El año próximo vamos a cumplir 200 años de la firma del acuerdo del Tratado de Independencia de México. Esa fue la primera transformación. La segunda transformación fue la que encabezó el presidente Benito Juárez, porque los liberales enfrentaron a los conservadores que no querían los cambios. Ya cuando los conservadores no avanzaban y estaban derrotados, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota, para que gobernaran México. Juárez y los liberales no se rindieron, lucharon, se expulsó a los extranjeros y se restauró la república. Fue como la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue hace un poco más de 100 años la revolución de 1910, cuando campesinos, trabajadores, con dirigentes sociales, como los hermanos Flores Magón, como Francisco Villa, Emiliano Zapata, y un dirigente político extraordinario, un verdadero demócrata, Francisco I. Madero, que, aunque era hacendado, abandonó su condición social para encabezar la lucha por la libertad y por la democracia. Por eso, como lo asesinaron, se le conoce como el apóstol de la democracia. Precisamente, además de ser un gran periodista y poeta, Ramón López Velarde, que era originario de Jerez, de aquí, paisano de ustedes, fue maderista. Siempre estuvo apoyando a Francisco I. Madero. Y lo que se sabe de él, pues es más sobre su poesía, esa gran obra poética, sobre todo Suave Patria. Yo tengo los versos de Suave Patria en mi oficina, porque un muralista de nuestro tiempo me regaló un mural que expresa toda la evolución que ha habido en México desde la época prehispánica, y al final, y esto lo hizo, ese mural lo pintó antes de la elección del 2018, pero ya pone ahí a todas las mujeres y los hombres de México, de todas las culturas del país, y ya habla de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y el mural tiene Suave Patria, de López Velarde. Por eso, ahora regresamos para decirles en Jerez que estamos empeñados, comprometidos, para llevar a cabo la transformación, que no va a ser, ya no es más de lo mismo. Vamos a acabar, a terminar de desterrar la corrupción de México. No, es fácil porque hay muchos intereses creados, pero así como fui perseverante, terco, para llegar a la presidencia, así soy ahora como presidente, terco, perseverante. Se va a acabar la corrupción, me canso, ganso. Y por eso, vengo a decirles que ya se iniciaron los programas para el bienestar, falta desde luego, porque como decía, hablando de Francisco I. Madero, como decía el apóstol de la democracia, retomando una frase bíblica, decía, el pueblo tiene hambre y sed de justicia, y nosotros tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia de nuestro pueblo. Ya empezamos y no nos vamos a detener, vamos a enfrentar todas las adversidades, todos los obstáculos, pero vamos a cumplir el propósito de llevar a cabo la transformación del país. Aquí tengo en mis manos el programa de las acciones de bienestar que se están llevando a cabo en Zacatecas y en particular en Jerez, pero esto aplica para todos los municipios de Zacatecas. Y las quiero describir para que todos sepamos qué se está haciendo y para que me ayuden a que todo se cumpla, porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático, mañoso, corrupto, que hay que pararlo, empujarlo para que camine. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos, que empujemos para que se camine en beneficio de nuestro pueblo. Y si ustedes no tienen la información, pues cómo me van a ayudar si no saben qué es lo que se está autorizando desde el Palacio Nacional. Por eso tenemos que compartir información. Vengo a comentarles que, por ejemplo, aquí en Jerez ya hay 39 jóvenes que están recibiendo becas para estudiar en el nivel superior, es decir, los que están en la universidad. Ya son 39 aquí en Jerez que están recibiendo 2 mil 400 pesos mensuales y va a aumentar. Ya también aquí en Jerez hay, esto es un número mayor, hay 245 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos jóvenes están contratados y están trabajando como aprendices en talleres, en empresas. Los 245 y se les están pagando alrededor de 3 mil 700 pesos mensuales. Van a estar así un año, ya son 900 mil en todo el país, porque ya no vamos a darle la espalda a los jóvenes, vamos a jalar a los jóvenes para que no los enganchen y se los lleven a la delincuencia. Nunca más vamos a abandonar y discriminar a los jóvenes. Si garantizamos el derecho a los jóvenes al estudio y al trabajo, vamos a poder serenar Jerez, Zacatecas y todo México. Ahí está la clave. Por eso, este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Estoy firmando ya los primeros certificados de los que iniciaron hace un año, ya terminaron sus cursos, la mitad de los que ya están terminando, les dieron trabajo en las mismas empresas donde se capacitaron. Otro porcentaje importante, el 20%, manifestó que quería tener un crédito para poner un pequeño negocio, y ya le autorizamos esos créditos a ese 20% de los jóvenes que ya están terminando su capacitación. Y al resto los vamos a ir colocando porque ya se creó una bolsa de trabajo en la Secretaría del Trabajo y les estoy firmando a esos jóvenes su certificado, nada de sello, nada de facsímil, mi firma para que no sólo sea el certificado, sino una carta de recomendación, que no les falte el trabajo. Eso va a ayudar mucho. También quiero comentar que aquí en Jerez, sólo en este municipio, 2.271 alumnos de preparatoria están recibiendo su beca. Colegio de bachilleres o escuelas técnicas, 2.271. Y también aquí aprovecho para comentarles que todos esos programas van a quedar como derechos, porque envié ya una iniciativa de reforma a la Constitución y en el artículo cuarto de la Constitución va a quedar garantizado el derecho de los adultos mayores a la pensión, va a quedar garantizado el derecho de las niñas, niños pobres a la pensión, los que tienen discapacidad y va a quedar garantizado en la Constitución el derecho a que los estudiantes tengan una beca para terminar una carrera. Todo esto se va a elevar a rango constitucional. Ya tenemos también aquí en Jerez 750 familias que están recibiendo becas porque sus hijos estudian en preescolar, primaria y secundaria. También aquí en Jerez y en todo Zacatecas se va a empezar a aplicar un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Ahora, se los voy a explicar, ya cada escuela va a tener su presupuesto. Si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos cada año para su mantenimiento. Si tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tiene de 150 alumnos a más, 500 mil pesos. ¿Cómo va a llegar ese dinero? Ya no va a pasar por ninguna dependencia, ni federal ni estatal. Desde la Tesorería de la Federación va a llegar el cheque a la sociedad de padres de familia de cada escuela. Esto una vez al año y los padres de familia en asamblea van a decidir qué hacer con ese dinero. Si construyen una barda, si amplían la escuela y hacen una aula, si mejoran el mobiliario escolar, si mejoran los baños, ya eso lo va a decidir la Asamblea de Padres de Familia. La única cosa que estamos recomendando es que cuando formen el comité que va a manejar estos fondos, el tesorero se procure que sea mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Que ya lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Aquí aprovecho para decirles que ya la semana próxima empiezan a venderse los cachitos. Y que como hay empresarios que están ayudando, ofrecieron ellos que van a comprar grandes cantidades de boletos. Y hay cuando menos dos que me han dicho que ellos compran y que le entregan al gobierno sus boletos para que el gobierno los distribuya en comunidades pobres. ¿Qué estoy pensando? Que en las 170 mil escuelas que hay en el país, además del presupuesto, se les entreguen boletos para ver si se sacan también la rifa para mejorar las escuelas. Para eso serían los premios. Desde luego, debo de aclararles que la rifa va a significar obtener, porque son 6 millones de boletos, a 500 pesos son 3 mil millones. Todo ese dinero va a ser para comprar equipos médicos. Para centros de salud, para hospitales, ambulancias, porque ya saben cómo está el servicio de salud. Por los suelos. Y lo vamos a levantar. Atención médica y medicamentos gratuitos.